Como bien sabemos yo siempre fui usuario de portátil y hace algunos meses decidí armarme una PC de gama media para poder experimentar la alta tasa de FPS en los juegos competitivos o experimentar el poder de la PC Master Race ya que me daba mucha curiosidad de que se siente tener todo el poder de cómputo en tus manos además de que me daba mucha ilusión de poder armar mi propia PC y les aclaro que este video no es para presumir ni nada por el estilo dicho todo esto vamos a empezar con el video Como todos sabemos hoy en día buscamos una tarjeta de video que nos permita jugar juegos a una buena calidad gráfica acompañada de unos buenos FPS pero eso no es todo ya que también buscamos que el precio sea aceptable para satisfacer nuestras necesidades gaming por eso hoy les presento mi nueva tarjeta de video que es la RX 6600 en la marca Sapphire Pulse una de las tarjetas más vendidas por su relación precio calidad en la que la podemos encontrar lo digo porque al menos aquí en Chile está alrededor de 350 y 330 mil pesos chilenos lo cual me parece un precio aceptable por toda la potencia gráfica que nos puede entregar la gráfica no es para nada nueva ya lleva un tiempo en el mercado salió hace un año aproximadamente además si la buscamos de segunda mano la podemos encontrar entre 230 y 250 mil pesos chilenos que serían como 250 dólares en cuanto a las especificaciones esta está bajo la arquitectura RDNA2 a 7 nanómetros al igual que las consolas de actual generación tiene 8 de VRAM GR6 que es lo ideal para gaming compatible con PCI 4.0 y tiene un consumo muy bajo ya que esta es de 132 watts una locura por lo cual una fuente de 550 watts con una buena certificación estaríamos bien además de contar con una entrada de 8 pines para la fuente de alimentación una de las cosas que me gustaron de esta tarjeta de video es que no tiene RGB ya que esta placa está construida en plástico al menos en la carcasa que embellece la tarjeta de video las dimensiones de esta placa es de 20 x 11 centímetros lo cual la hace ser muy compacta y pequeña lo cual lo hace ideal para un cabinete micro ATX ahora conozcamos los puertos de esta tarjeta de video cuenta con 3 puertos DisplayPort 1.4 y un puerto HDMI 2.1 por lo cual también podemos conectar hasta 4 pantallas sin ningún tipo de problema les recuerdo que esta tarjeta de video está hecha para jugar casi a todos los juegos en gráficos ultra y alto a 60 fps a una resolución de 1920 x 1080 pero puede que haya juegos que se puedan mover a 4k es decir juegos que sean poco demandantes pero aún así esta tarjeta de video te va a dar la seguridad de que podrás mover todos los títulos actuales a una buena cantidad de fps que es lo que todos queremos ahora si te estás preguntando si con esta tarjeta de video podemos realizar stream la respuesta es sí ya que trae todos los codec y es muy completa puede grabar pantalla, puede realizar modelado 3D la verdad no tiene nada que envidiarle a una tarjeta de video RTX 3060 ya que es muy completa incluso tenemos FidelityFX que es como el DLSS de Nvidia claro que no están al mismo nivel de nitidez, me refiero a la nitidez de imagen pero aún así FidelityFX ha mejorado bastante estos últimos meses y se agradece bastante donde sí les puedo decir que flojea un poco esta tarjeta de video es en el Ray Tracing ya que AMD recién integró en la serie 6000 esa tecnología por lo cual no es de lo mejorcito ya que el rendimiento va en completo de clean pero algunos juegos como Fortnite o Control se pueden disfrutar con el Ray Tracing pero ajustando los parámetros gráficos de los juegos es decir con esta RX 6600 podremos saborear el Ray Tracing en gráficos medios en juegos bien optimizados rinde similar a una RTX 3060 de 8 GB la diferencia no es mucha ya que a veces la RX suele superar a la RTX 3060 por 5 a 8 FPS en algunos juegos optimizados por AMD otra cosa que noté no sé si es mi percepción o es que FidelityFX suele verse más nítido con tarjetas de video AMD ya que comparé con un amigo el DLSS de una 2060 versus Fidelity de AMD y es que se notaba exactamente igual la misma calidad de imagen pero cuando una tarjeta de video de Nvidia hace uso de esta tecnología llamada Fidelity se ve un poco granizada la imagen no se ve tan clara como cuando es ejecutada por una tarjeta de AMD pero esta es solo mi opinión puede que otras personas ni noten la diferencia de esta nueva forma de reescalado de imagen ya que ambas actualmente lo hacen muy bien en cuanto a temperaturas les debo decir que esta tarjeta de video en el modelo Sapphire Pulse la curva de ventilación no es de lo mejor que podemos encontrar ya que si la usamos por defecto suele rondar los 73, 76 o 77 grados son temperaturas buenas y nada preocupantes en modelos como el fabricante de la ASUS Dual esta curva por default suele ser mejor debido a que cada fabricante puede modificar esta curva de ventilación o puede poner un mejor disipador y mejor material de construcción para poder conseguir mejores temperaturas y esto nos lleva a que suele estar más cara ya que la ASUS Dual es más robusta que el modelo Sapphire que tengo en mis manos por lo que consigue mejores temperaturas esto lo podemos mejorar dirigiéndonos al software de AMD en el apartado de configuración o en la tuerquita vamos a darle clic luego nos vamos al apartado de rendimiento luego ajustes, aceptamos los términos para que nos deje tocar las opciones del ventilador activamos los ajustes de ventilador, nos desplazamos hacia abajo y activamos control avanzado y podemos ver la curva de ventilación por defecto así que nosotros podemos personalizar a gusto la velocidad de los ventiladores podemos encontrar un equilibrio como para que tampoco genere mucho ruido y eso es todo, con esto las temperaturas bajan unos 5 grados ahora si estamos con 60 grados en Furmark la verdad es que son temperaturas agradables otra cosa que les quería mencionar es que yo esta PC la tengo con un i3 de décima generación y 16 GB de RAM a 2666 MHz puede que no esté sacando el provecho a mi tarjeta de video o me haga un pequeño cuello de botella además de que tengo un SSD lento comparado con los SSD NVM M.2 que son más rápidos mi placa es una ASUS PRIME H510-E soporta PCI 4.0 para la tarjeta de video así que digamos que estoy aprovechando todo su potencial con ciertas limitaciones ya que tampoco tengo un procesador muy potente ni tampoco tengo una RAM a 3200 MHz que sería lo estándar en frecuencias en los modelos de RAM pero economicé lo suficiente como para poder editar videos y traerles contenido ya más adelante poco a poco le iré mejorando para aquellos que se preguntan si vale la pena comprar aquí en Chile una ASUS DUAL RX 6600 normal versus el modelo Sapphire es decir la que tengo yo la verdad no vale la pena la ASUS DUAL porque bueno porque sale 100 mil pesos más ya que esta está alrededor de 450 mil pesos chilenos y por este precio prácticamente puedes optar por una RX 6700 XT y jugar a 2K tranquilamente se me olvidó mencionar que hay un modelo de RX 6600 incluso con un valor menor a la RX Sapphire Pulse esta es del fabricante XFX ya que esta sale en un valor de 239 dólares que en plata chilena serían como 193 mil pesos chilenos y si eres de Perú esta saldría como 905 soles por lo cual la convertiría en la mejor tarjeta de video en relación a su precio ya que podremos jugar todo lo que le pongamos a Full HD en gráficos altos y ultra a cualquier título actual pero basta de cagareo vamos a ver como rinden el Horizon como ven está en gráficos altos y la tarjeta de video ni se despeina va a más de 60 FPS en todo momento todo fluido y sin ningún tirón por cierto los ventiladores están por defecto ya que restablecí las opciones del software AMD el segundo título que probé fue el nuevo Warzone la verdad que no modifique casi nada me rendía super bien a más de 60 FPS en gráficos aplicados por el mismo juego algunos están en alto y otras opciones están en muy bajo este juego no está bien optimizado la verdad que el primer Warzone solía rendir mucho mejor que este pero bueno es cuestión de que en un futuro con actualizaciones vayan mejorando su rendimiento porque si no este juego se va a ir a la vez no seguí probando el Warzone porque soy manquísimo y me dio rabia y no seguí grabando porque perdía mucho el siguiente título que probé fue el Control y lo puse todo a tope al máximo etc con trazado y rayos y todo la verdad que me iba a 30 FPS pero yo no sentí que el juego iba lento eran los mejores 30 FPS de mi vida no sé si era por la oclusión ambiental que sirve para dar un efecto de suavizado a la imagen y por eso no sentí que iba muy lento a 30 FPS y por último probé la demo de Resident Evil 4 uno de los remaster más esperado ¿qué les puedo decir? la tarjeta de video se comportó super bien todo fluido a una buena calidad gráfica nada que envidiarle a las consolas de actual generación creo que este juego si me lo compraré más adelante y la verdad nunca lo he podido terminar y ahora que tiene mejores gráficos creo que vale aún más la pena está corriendo a más de 60 FPS la calidad gráfica ustedes ya la están apreciando aquí en el video como verán esta tarjeta de video no les va a poner ningún pero va a poder mover cualquier título actual incluso van a poder hacer streaming sin ningún tipo de problema y si es para competitivo la tarjeta de video se va a comportar de una manera increíble bueno chicos espero que este video cortito les haya sido entretenido ya que para mí al menos valió la pena la compra ya que por un lado no me gasté mucha plata y me servirá para todos mis proyectos en adelante ya sea modelado 3D o creación de contenido yo me despido y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!